Hola, muy buenas tardes. Saludamos a esta hora a la doctora Tatiana Vuelvas Ramos, ella es secretaria general del Departamento de Prosperidad Social. La doctora Tatiana vino a Montería precisamente a contar buenas noticias para los cordobeses. Bueno, a esta hora tenemos conexión con la doctora Tatiana Vuelvas Ramos, ella es secretaria general de Prosperidad Social, quien vino precisamente a contar muy buenas noticias para el Departamento de Córdoba, sobre todo en lo que tiene que ver con firma de convenios para obras de infraestructura en nuestro departamento. Doctora Tatiana, muy buenas tardes y cuéntenos cuáles son esas buenas nuevas que va a compartir con todos los cordobeses en la tarde de hoy. Muy buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, te cuento. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el día de hoy, viene a suscribir un convenio interadministrativo con el municipio de Planeta Rica, con el objeto de aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y el municipio para la ejecución de obras de infraestructura vial con el propósito de aportar a la inclusión socioeconómica, la superación de la pobreza, la consolidación de territorios y la generación de espacios comunitarios para la reintegración, estabilización y reconciliación social de conformidad con los presupuestos de la entidad. Tiene un presupuesto de 1.187.686.770 y consiste en una placa huella en el tramo de la vía de cabecera del corregimiento de Campobello. Es importante resaltar que este es el inicio para nosotros comenzar a ser territorios. Todos sabemos que las obras de infraestructura, ya sea vial o ya sea social y comunitaria, tienen aunado todo un proceso de vinculación de mano de obra. Entonces, este es el principio de la suscripción de muchos otros convenios en el marco de la convocatoria 001 que adelantó la entidad. Doctora, ¿qué nos puede adelantar de los otros convenios que están en remojo para acá, para el departamento? Bueno, te cuento. En el departamento de Córdoba tenemos 67 iniciativas radicadas a la fecha, de las cuales se han enviado 43 documentos de subsanación y estamos a la espera efectivamente de que se subsane. Porque en la convocatoria fuimos muy estrictos en que efectivamente se suscriben los que tengan un grado de maduración alto para comenzar el proceso de ejecución de obra y que efectivamente se cumplan todos los requisitos que se requirieron en la convocatoria. Otro componente adicional es que los recursos que se van a invertir en este proyecto que vamos a firmar hoy el convenio son de vigencia 2021 porque la placa huellas tiene un cronograma de ejecución de obra de aproximadamente cuatro meses. Entonces, por eso estamos iniciando por estas obras que tienen fases de ejecución de ciclo corto. Posteriormente vendrán otro tipo de proyectos que tengan unos cronogramas más amplios de ejecución y que sobrepasen la vigencia 2021. La firma del convenio de esta tarde ratifica la intención del Gobierno Nacional de seguir respaldando a las comunidades y de apoyar en este tema de reactivación en el departamento. Es correcto. Este es un compromiso del Gobierno del presidente Duque y en cabeza de nuestra directora general, la doctora Susana Correa, quien ratifica que el Gobierno Nacional está cumpliéndole a los territorios aunados con los municipios los cuales han manifestado y han plasmado sus iniciativas en cuanto a necesidades de obras de infraestructura y que hoy las materializamos con la suscripción de este convenio. El cual, el acto siguiente es que el municipio inicie su proceso de contratación para contratar a quien va a hacer esta obra pública y la cual tiene un plazo de ejecución y fecha de finalización 31 de diciembre del 2021. ¿Ustedes van a hacer un acompañamiento durante toda la ejecución de la obra con el fin de garantizar que los recursos sean bien invertidos? Gracias por la pregunta. Es una pregunta muy importante. Por supuesto que sí. Nosotros hacemos la asignación precisamente a través de este convenio de los recursos para la obra, la cual realiza la contratación, el municipio. Pero sin embargo, el proceso de interventoría, la interventoría la realiza directamente Prosperidad Social a través de un proceso de contratación que nosotros adelantamos directamente y se asigna la interventoría a la obra. Adicionalmente, nosotros contamos con un supervisor de convenio que le hace seguimiento a todo el cronograma y ejecución para que estos recursos lleguen a la finalidad y se cumplan con los objetivos de inclusión socioeconómica y superación de la pobreza y consolidación de los territorios, que es la finalidad de todas estas obras de infraestructura. Y eso de alguna manera también le da tranquilidad a las personas porque eso garantiza que estos recursos van a estar fiscalizados, que va a haber un acompañamiento permanente por parte de la entidad como lo es Prosperidad Social. Así es. Efectivamente, la suscripción del convenio es el inicio porque realmente los recursos van a ir desembolsados conforme va avanzando el proyecto y cada cumplimiento de hito que se vaya realizando va siendo objeto de revisión por parte de la interventoría de Prosperidad Social y va a dar lugar a la transferencia de los recursos. Esa es una pregunta muy importante y para darle tranquilidad a todos los cordobeses. Doctora Tatiana, y en relación a las otras más de 45 propuestas que fueron radicadas y que están, digamos, haciendo ajustes, en esas que todavía tienen que hacer algunos ajustes por parte de las alcaldías, ¿cuáles han sido las fallas generales que implicaron que estos proyectos no, digamos, fueran devueltos y fueran necesarios ajustarlos un poco más? Bueno, el saneamiento o las subsanaciones tienen que ver muchas veces con componentes de estructuración financiera, con componentes jurídicos o temas técnicos, como por ejemplo, como tienen que ver a veces con cosas muy sencillas como certificados de tradición y libertad, pueden muchas veces también tener componentes como estudios de suelos. Entonces, todas esas documentaciones se solicitan para que efectivamente estén subsanadas y la entidad pueda contar con la validación de todos los requisitos, tanto técnicos, financieros y sociales. Es como un diverso grupo de subsanaciones que tienen que hacer los proyectos. Depende del tipo de proyecto, si es un proyecto vial, si es un proyecto social comunitario, si es una plaza de mercado o si es un centro de acopio. Depende ya de la tipología de cada una de las obras. Lo cierto es que hay una plena disposición por parte de Prosperidad de brindar esa asesoría, de brindar ese acompañamiento para que estos proyectos que fueron radicados y que necesitan subsanarse se lleguen a feliz término. Por supuesto, y ese es uno de los mensajes que yo quiero ratificar. Que Prosperidad Social en el marco de su convocatoria 001 y con su finalidad de financiar y ejecutar estos proyectos de infraestructura social productiva y hábitat, está en la disposición de apoyar a todos los municipios que lo requieran y en la información que todos requieran para efectivamente poder lograr, como hoy lo va a hacer el municipio de Planeta Rica, con la suscripción del convenio para la ejecución de la Plata Huella en el tramo de la vía de la cabecera al corregimiento de Campo Bello. Claro, y eso es fundamental y también es fundamental ratificar que Prosperidad, aparte de todo ese componente de apoyo económico, tiene esta rama que es supremamente importante porque impacta también positivamente a las comunidades, como es el tema de la infraestructura. Sí señora, sí, eso es una de nuestras áreas y que puntualmente a raíz de lo generado por la emergencia COVID-19 promuevemos la reactivación de la economía y el desarrollo sostenible en los territorios y las comunidades más vulnerables del país que es nuestra misionalidad. Bueno, doctora Tatiana, ¿quiénes van a participar en la firma del convenio? ¿Estará el alcalde? ¿Quiénes funcionarios también van a estar en ese acto? Sé que está citado el señor gobernador Orlando Benítez, está nuestra directora regional de Córdoba Clara Ramos y sé que los funcionarios de aquí de la regional de Córdoba de Prosperidad Social. Doctora Tatiana, muchas gracias por estar conectados estos minutos con nosotros porque sabemos que tiene otras entrevistas pendientes, pero queremos agradecerle por contarnos esas buenas noticias y ratificarle que cuando ya se subsanen los otros detalles de los otros proyectos estamos prestos para seguir entregándole a los cordobeses esas buenas noticias por parte de Prosperidad Social. Ay, bueno, y gracias a muchísimas gracias a ustedes y a todos los oyentes y ratificarles el compromiso que tenemos desde el Gobierno Nacional en apoyar al Departamento de Córdoba y todos sus municipios. Muchas gracias. Bueno, eran las palabras que nos compartía a esa hora de la tarde la doctora Tatiana Huelvas Ramos, ella es secretaria general de Prosperidad Social, entregando detalles de la firma de un convenio importantísimo que va a permitir proyectar adecuadamente a la zona rural del municipio de Planeta Rica. De momento, sigan ustedes conectados con más noticia y más información aquí en www.senurradio.com